Mi nombre es Carla Malespin y uniéndome a la iniciativa del Centro Cultural de España en Tegucigalpa hago este video para mejorar el acceso a la cultura y más en estos tiempos de cuarentena por el COVID-19. El objetivo es tener la oportunidad de hacer sentir a ustedes conectados en un mismo sentir a pesar del distanciamiento físico. Por favor, quédate en casa. Ahora, la creatividad en estas situaciones es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación. Asimismo, tiene muchos beneficios incontables si lo sabemos desarrollar. Uno de esos beneficios es el arte en el cual podemos expresar nuestros sentimientos e ideas. Ahora les presento mi actividad que está dirigida a los más pequeños del hogar y la cual está inspirada en la noche estrellada de Van Gogh. La actividad se llama Los Colores del Viento, en la que los niños expresarán su sentir a través de la pintura. Materiales a utilizar. Un pliego de papel bond, témperas o acuarelas. En este caso voy a usar témperas. Pinceles de diferentes tamaños y un lápiz grafito. Lo primero que vamos a hacer es dibujar patrones, siempre inspirándonos en la noche estrellada de Van Gogh. Aquí, como pueden ver, hice unas formas circulares y unas lineales en este lado. Ahora, ya teniendo mi patrón, siempre vamos a tener el cuidado de dejar dos centímetros para formar un pequeño marco. Ya teniendo nuestro patrón, vamos a empezar a pintar. Ahora, nuestro resultado final, como pueden ver, este ha sido la actividad de la noche estrellada. Muchas gracias por acompañarme y los veo pronto.